de la paz y su relación con la gestión del riesgo. En su charla, este experto resaltó que en los desastres ambientales siempre los más perjudicados son las mujeres y los niños. De ahí la importancia del enfoque de género en la construcción de un proyecto. No como un capítulo aparte, sino como parte integral. Si miramos solamente los intereses de los hombres y la manera de actuar de los hombres, seguramente no funcionamos. Entre otras cosas, porque la gran crisis planetaria que se refleja en distintos niveles, es producto de la mirada machista, aunque a lo largo de siglos los seres humanos hemos intentado dominar el mundo. Mire usted que el dios de la Biblia es un hombre. Los dioses normalmente se pintan en nuestra visión del mundo como hombres, como decía yo de barba blanca. Pero realmente hay que eliminar el machismo, hay que comenzar a mirar con otros ojos el planeta y hay que tener en cuenta, como decía hace un momento, que las mujeres y los niños y los adolescentes son quienes más sufren el deterioro ambiental. Wilches compara la resiliencia con una telaraña que recobra su forma incluso después de un balonazo. El problema es cuando esta resistencia no se valora. Y es que la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen un problema y es que cuando funcionan muy bien y cuando han fortalecido efectivamente la resistencia de esa telaraña que es el territorio no se notan. Se nota es cuando fallan. O sea, si hay una temporada de llovías muy fuerte y no hay un desastre, eso no se nota, eso no es noticia. Si hay un sismo muy fuerte y no se caen edificios, eso no se nota, eso no es noticia. Yo le insisto a las corporaciones y a la gente que tiene en sus manos responsabilidades ambientales que cuando pudiendo haber habido un desastre, no ha habido desastre, hay que cacarear ese huevo, porque eso quiere decir que no es por milagro, es porque hay una buena gestión ambiental. Asegura además que hay muchos enemigos de la paz, pero además de cuidar esa semilla de intereses mezquinos, hay que hacer la paz con otros actores no humanos e incluso con el agua. Pero esa paz no se puede hacer solamente entre seres humanos, esa paz hay que hacerla con el ambiente, con los ecosistemas, con los suelos, con la biodiversidad, con el clima y entonces aquí viene otra cosa y cuando veo esta estrategia y estos muñecos que representan la fauna y todo, veo que eso lo han entendido muy bien, tenemos que aprender a comunicarnos con otros seres que no son humanos, incluso con otros seres que no son vivos en materia convencionalmente, como por ejemplo, cómo hacemos para dialogar con el agua, cómo hacemos para hablar por las buenas con el agua, para no obligarla después a protestar por las malas cuando sus derechos han sido violados y eso es lo que llamamos desastres. Finaliza afirmando que estamos en una parte del planeta con tantas dinámicas ambientales que debemos aprender a convivir con ellas y de eso se trata la gestión ambiental y la gestión del riesgo. Qué interesante esta ponencia que nos dictó el doctor Gustavo Wincheschaus en el marco del día internacional de la educación ambiental fundamental, el ejercicio de la educación ambiental, de la sensibilización y de entender que todos hacemos parte de un sistema y tenemos por supuesto que aportar nuestro granito de arena, no es un tema solamente de instituciones sino de las personas como tal. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.